Música Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando a Olga Sánchez Cordero. Ella es ya una conocida de estas cámaras y ha estado en sus hogares platicando con nosotros y ahora nos vuelve a recibir para platicar tanto de temas que son los nuestros, los de la ley, pero de temas que tienen que ver mucho con lo que impacta la ley y donde la ley impacta a su vez como ya verán que temas. Olga, muchas gracias por recibirnos. Me da mucho gusto saludarte. José Elías, muchas gracias a ti por esta entrevista y además por darme la oportunidad también de comunicarme con tu auditorio. Muy importante. Muchas gracias. Olga Sánchez Cordero, abogada de la UNAM, notaria, la primera notaria mujer del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, más tarde magistrada de la propia Ciudad de México, después ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la nueva y actual época de ese tribunal, la primera mujer ministra y durante 10 años la única mujer ministra de la Suprema Corte. Más tarde fue constituyente de la Ciudad de México, candidata a senadora y hoy senadora electa y designada para el 1 de diciembre asumir el cargo de secretaria de Gobernación, convirtiéndose también y rompiendo otro techo de cristal en la primera mujer que ocupa esa importante, importantísima, la más importante de las carteras del gobierno mexicano. Así que vamos a platicar muy sabroso con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, querido amigo, muchas gracias. Olga, yo te comenzaría haciendo una pregunta de tipo personal, pero que nos intriga a muchos. Y los que te conocemos y los que te han visto de lejos, sabemos que no has estado nunca muy cerca de la vida partidista, no es algo que haya sido particularmente apetitoso para ti, ni cosa por el estilo, tu vida ha sido en otros terrenos. ¿Cómo resulta que eres invitada a encabezar el gabinete del ahora presidente electo? Tienes toda la razón. Mi vida nunca ha sido de militancia partidista. Más bien yo siempre he estado trabajando dentro de la profesión de abogada, como notaria, como magistrada y como ministra. Es una de las especialidades o de las ramas más importantes de la abogacía, porque tienes todos estos temas, pero realmente mi formación, realmente mi desempeño, mi vida siempre se ha dado dentro del derecho, de la impartición del derecho, dentro de la aplicación del derecho, de la impartición de la justicia, pero también de la aplicación del derecho, pero también como notaria previniendo conflictos entre las partes, dando fe de los actos y contratos que se realizaban ante la fe de un notario. Y tienes razón, yo siempre he estado en este ámbito jurídico, más no en el ámbito estrictamente político. Sin embargo, eso sí quiero decirle a tu auditorio, porque muchos me han cuestionado que entonces yo no tengo las habilidades políticas para llegar a una secretaría de gobernación. Sin embargo, yo quiero compartir con tu auditorio, porque ya ves que siempre los críticos, y bienvenida la crítica, pero los críticos siempre se cuestionan, bueno, ella siempre ha estado en el ámbito de la impartición de justicia, del derecho y no estrictamente la política. Pero para estos críticos, yo te quisiera decir, a ti y a tu auditorio, que la Corte como Tribunal Constitucional resuelve esencialmente conflictos políticos. Sí. Es decir, normalmente a través de las controversias constitucionales, de los conflictos competenciales entre los órganos de gobierno y los poderes públicos, pues siempre ahí está la política, y siempre los asuntos, y asuntos electorales, por ejemplo, asuntos eminentemente políticos, de fondo político, aun cuando el cauce sea un cauce jurídico, que no podría ser de otra manera, pero el conflicto es político. La Constitución en sí misma es un instrumento político. La Constitución en sí misma es un instrumento político. Entonces, si bien es cierto que no he estado en estos ámbitos, pero también lo es, que no desconozco estas cuestiones políticas, porque las dirimí, los conflictos políticos, estuve en el Tribunal Constitucional dirimiendo estos conflictos. Claro, desde luego. Y además quiero agregar algo de lo que fui testigo. Fuiste uno de los factores políticos importantes en la Suprema Corte para equilibrar, para armonizar, para organizar a veces todas las voluntades que concurren en un colegiado, donde todas las resoluciones son colegiadas. En un tribunal como el Constitucional de México, en un tribunal que es un tribunal, como acabas de decir, colegiado, es interesante para tu público y sé que es un público especializado. Es importante la construcción de las resoluciones colegiadamente. Claro. Es decir, muchas personas se pueden preguntar cómo pueden llegar a un consenso, 11 personas, o en el caso de las salas, 5 personas, que tienen diferentes perspectivas jurídicas. Pero ahí está el tema, construir la resolución mayoritariamente, o bien quedarte con un voto minoritario, con la posición minoritaria, o bien inclusive con un voto particular, o inclusive un voto concurrente, en donde tú no compartes todas las argumentaciones de una sentencia, de una resolución, pero sí el sentido de la misma. Entonces, es todo un reto jurídico esta construcción. Claro. Pero al final, ahí está la resolución de la Corte, y al final se avanza en estas construcciones jurídicas tan importantes y que tanto impacto tienen en la sociedad mexicana. Vamos ahora a preguntarle algo a la Secretaría de Gobernación. Adelante, adelante. Y algunas cosas que he leído, que he escuchado, etcétera, y que a nuestro público le llaman mucho la atención. has hablado ante los medios, has hablado en diversos foros desde tu designación sobre temas, y desde mucho antes, como autonomía judicial, es un tema que tienes toda la vida planteando y que no te has echado para atrás. Ni me cansaré de seguir hablando de autonomía judicial. Algunos temas como legalización de drogas. Así es. Algunos temas incluso que para muchos abogados, y no se diga para el público en general, nos resultan todavía un poco críticos, como justicia transicional. eso aparece como una marca registrada de Olga Sánchez Cordero, y necesitamos explicaciones. ¿Por dónde quieres que comencemos? Mira, por el primer tema, si quieres, y me sigo con los otros tres o cuatro. Y no se quieras. Yo siempre, muchas gracias, yo siempre he estado convencida que en un sistema democrático, auténticamente democrático de pesos y contrapesos, el Poder Judicial es una pieza fundamental en este sistema de pesos y contrapesos. Su autonomía e independencia tiene que estar garantizada por el propio Estado, pero adicionalmente tiene que estar y tiene que ser respetada en esta en esta lógica de los pesos y contrapesos. El Poder Judicial es la balanza, es el equilibrio, es quien determina las atribuciones en el caso del Poder Judicial, es quien garantiza los derechos, es quien resuelve los conflictos en una sociedad, en una sociedad democrática, ¿verdad? Y la posición de los jueces es una posición sumamente relevante para este sistema democrático. En general, yo siempre he estado proponiendo que los jueces y los magistrados, y lo he dicho en todos los foros y lo seguiré diciendo, requieren ciertas garantías institucionales que no son de ninguna manera temas de privilegios. No. Son garantías institucionales para que las personas, incluyéndote a ti y a mí, tengamos confianza en las instituciones de impartición de justicia. y estas garantías institucionales las voy a defender hasta siempre, hasta el resto de mi vida. Primera garantía institucional de los poderes judiciales, que no lo tienen muchos estados, su independencia y su autonomía en el presupuesto. La autonomía presupuestal, que significa un porcentaje del presupuesto de egresos ya fijo desde la ley o desde la constitución de los estados para el poder judicial. No es posible que año con año los poderes judiciales estén cabildeando ante el Congreso y ante el gobernador su presupuesto. Esto no puede ser porque están entonces con esta situación pues básicamente casi subordinados en de facto ante los otros dos poderes del Estado. Claro. ¿Por qué no tienen su autonomía presupuestal? Otra es la garantía de una carrera judicial. no es posible ya que se estén nombrando jueces y magistrados a modo del gobierno en turno tanto del Congreso como del gobernador porque es propuesta del gobernador y pasa por el Congreso cuando debería ser una carrera judicial con exámenes estrictos de oposición y que logren y que logren los más calificados logren estar como titulares de los órganos jurisdiccionales los más calificados y que tengan una vida honesta y transparente que tengan su legitimidad otra de las cuestiones y que no le deban el cargo al gobernador o al Congreso y tampoco al Consejo de la Judicatura que ese es otro de los grandes temas porque el Consejo de la Judicatura de varios estados es la propia burocracia judicial y además la intromisión de algunos consejeros en el ánimo de los juzgadores para resolver una sentencia en su sentido o en otro a la vez ellos tienen la presión del gobernador o la presión del Congreso para también presionar al juez si el juez llega con un examen de oposición transparente objetivo abierto no tiene por qué deberle nada al consejero ni al gobernador ni al Congreso exacto y luego una garantía que está íntimamente vinculada con esto es la garantía de la inamovilidad judicial es decir no acontentillo si la ratificación periódica no acontentillo de los consejeros de la Judicatura o del propio Congreso o del gobernador en turno no es una inamovilidad que va estrechamente vinculada con la propia carrera judicial y yo también pelearía por un haber de retiro porque hay jueces y magistrados que llegan a la carrera judicial y a la titularidad de los órganos jurisdiccionales vamos a poner un ejemplo a los 30 años ¿no? y se retiran a los 70 o a veces la ley les dice les da hasta los 75 años para retiro para retiro y resulta de que pues entregaron su vida completa al poder judicial al servicio de la justicia gente honesta y esta es otra garantía institucional porque es una garantía importante para su tranquilidad cuando se retire y otra cosa que también me parece vital la remuneración adecuada justa pero una remuneración digna digna y todo esto conforma también parte de las garantías para la autonomía de este poder judicial y yo lo voy a como secretaria de gobernación mi queridísimo José Lías yo lo voy a luchar que bueno en todos y cada uno de los estados sin intromisiones pero si a lo mejor a través de una propuesta de reforma constitucional del 116 o bien también a través de una ley general o sin intromisiones estas garantías tienen que estar presentes en todos los poderes judiciales locales porque el gran clamor de toda la población es justicia y eso es te lo advierto te lo aplaudo y que lo diga la secretaria de gobernación porque desde hace hace algún tiempo épocas más penumbrosas los tribunales por ejemplo el de la ciudad de México era una posición política del secretario de gobernación creo que en la época en que tú fuiste magistrada no necesitas contestarme lo que te lo estoy preguntando pero es muy posible que tu designación te la haya anunciado algún funcionario de gobernación es correcto pero te voy a platicar algo más los jueces van a extrañar en algunas ocasiones que si hay línea pero la línea es que no hay línea perfecto vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Olga Sánchez Cordero regresamos para nuestra conversación con la designada secretaria de gobernación sobre política y justicia después me me estabas tú preguntando algo bien interesante pero nada más para acotar esto de la autonomía y más tendremos que seguirlo explorando más adelante que no solo es autonomía presupuestaria la de designación es necesaria también una autonomía ejecutiva que no tienen los tribunales mexicanos hoy hasta para cumplir sus órdenes una aprehensión un cateo una ejecución etcétera requieren el brazo del ejecutivo requieren la policía del ejecutivo eso a eso voy a eso voy fíjate en otros países ellos aprenden no giran orden de aprehensión ellos aprenden te voy a platicar también el otro tema que quedó pendiente aun cuando los críticos digan que no pero el otro tema que quedó pendiente en este tránsito al sistema penal acusatorio fue una reestructuración y reforma de raíz de todas las fiscalías de las entidades federativas y de la general de la república la sociedad piensa que con nombrar a través de un procedimiento complicadísimo al fiscal general de la república o a los fiscales de las entidades federativas con eso se resuelve todo cuando la podredumbre y la corrupción estén toda la institución entonces a ver el juez le solicita al ministerio público que gire la orden de aprehensión y que pasa lo que pasa sabes que es que hay un chorro de archivos de los jueces que yo he visto en sus juzgados de órdenes de expedientes acumulados cuyas órdenes de aprehensión nunca han sido ejecutadas el 96% de las órdenes de aprehensión giradas por los jueces en las últimas décadas están archivadas la mayoría de ellas ya prescritas fíjate un día llegué con una amiga mía estaba yo recién nombrada ministra y fue a Monterrey y entonces esto hace más de 20 años y entonces esta amiga que por cierto fíjate falleció de cáncer pobrecita una juez de distrito que yo quería mucho y entonces le digo y tanto archivero pero era una fila de archiveros no era uno ella era juez penal me dice son órdenes de aprehensión no ejecutadas imagínate si el ejecutivo la procuraduría la policía llamada judicial entonces las guardan claro en sus archiveros o en sus cestos entonces sabes que ya hablé con Gerardo Laviaga entre otras gentes hablé con el instituto de investigaciones jurídicas con Pedro Salazar y en el SIDE con Sergio López Ayón y ya traen un programa maravilloso bueno la Laura Magalón está muy enterada y está empujando mucho esto de cómo de raíz de raíz sanear las procuradurías estatales y por ejemplo el INASIPE que sea una auténtica escuela de ministerios públicos y volvamos también a los ministerios públicos que estén bien remunerados que sean gente altamente calificada con la escuela del INASIPE que sean también autónomos independientes y de carrera ministerial y que tengan seguridad en su encargo en su cargo seguridad en su cargo entonces todo esto verdad va a dar un cambio impresionante también al otro clamor de la sociedad que el otro clamor de la sociedad es precisamente la procuración de justicia y la investigación de los delitos que quedó cojo el tránsito al sistema penal acusatorio en esta parte tan importante de capacitación de fiscales y de policía científica para poder tener todos los elementos en un juicio de justicia penal acusatorio y llevarlo a buen puerto ojo solo se capacitaron prácticamente a los jueces y por otra parte también falta mucha capacitación de abogados litigantes en argumentación muchísimo ¿verdad? en argumentación oral y certificación de los abogados que deben ser certificados ojo también voy a pelear por eso certificados dentro de los mismos tribunales a ver quién puede y quién no puede litigar y quién está capacitado y quién no está capacitado para poder representar a gente que muchas veces entrega su libertad su patrimonio a la defensa de estos abogados y que en muchas ocasiones no están debidamente preparados ni certificados gracias muy bien todo eso es plausible y me gusta oírlo en una secretaria de gobernación esta ha sido la primera mitad de nuestra conversación con Olga Sánchez Cordero designada secretaria de gobernación la próxima semana tendremos el gusto si ustedes nos reciben de estar en sus hogares para transmitirles la segunda mitad de esta conversación la segunda mitad de esta conversación Gracias por ver el video.